Dos hombres encapuchados armados con un cuchillo y una pistola atracaron esta mañana a la oficina de Abancana de Rasa. El suceso tuvo lugar a las 9 de la mañana. En el interior de la oficina se encontraba un único trabajador, al que amenazaron con sus armas para obtener el dinero. También estaban dos clientes en el interior de la entidad. Uno de los clientes fue atado con bridas, mientras que a una mujer la obligaron a sentarse en una silla. El botín que se llevaron los asaltantes fue de aproximadamente 100 euros. Según los testigos, los dos asaltantes tenían acento sudamericano. La policía judicial investiga los hechos.